Cuéntanos un poco qué es lo que se va a hacer hoy aquí en el Pueblo de la Gala. Bueno, como ha explicado la presidenta de la Junta de la Prensa Deportiva de Segovia, es una jornada en la que se resalta el deporte adaptado y yo como entrenador y como presidente del club SR Valladolid, pues me han invitado, estoy encantado de venir y de aportar un poquito más de la trayectoria que llevamos nosotros, yo casi llevamos 30 años haciendo deporte adaptado en Valladolid, representando a nuestra comunidad por España y por Europa, porque hemos participado muchas veces en las regiones europeas. En Valladolid ya está muy avanzada la cosa, pero imagino que en el resto de las provincias se está intentando también que se fomente el deporte adaptado. En el caso del baloncesto de Silla Rodas, que es el deporte con más licencias en todo el mundo en cuanto a deportistas con alguna discapacidad, es cierto que nosotros llevamos ya muchos años, 29 años, que somos el único club de Castilla y León que estamos en la máxima categoría en División de Honor, que este año vamos a participar en la Euroliga también. También hay un equipo en Burgos, el Servigés de Burgos, que está en la primera división y el resto no hay ninguno que nos represente. Nosotros también, una de nuestras facetas es la de intentar difundir un poquito más nuestro deporte y por eso estamos también aquí hoy, porque sabemos que hay personas con discapacidad que no saben que pueden hacer deporte y el baloncesto para mí en particular es el más atractivo, el más divertido y el que puede además animar a que venga mucha gente incluso a la rosa. La práctica de deporte es siempre saludable, está consolidado, pero sería bueno empezar a trabajar ese mensaje de que se puede hacer deporte adaptado, incluso se puede hacer deporte de élite, que se proporcione, que sea rentable en todos los sentidos, para hacerlo más visible y que tenga más retorno. Sí, nosotros tendemos a la normalidad, es decir, el deporte es bueno para todas las personas y para las personas que tienen alguna discapacidad física en nuestro caso, pues incluso más, seguramente. Entonces también tenemos, además de la vertiente de élite competitiva, digamos, tenemos, también tenemos una escuela de baloncesto en silla de ruedas con niños con y sin discapacidad, tenemos una escuela de pádel en silla de ruedas, es decir, queremos promocionar muchas actividades para que la persona que tenga una discapacidad, sobre todo con edades jóvenes, tengan la posibilidad de hacer deporte igual, pues quizás lo podrás bien. Siempre intentando que puedan competir o participar al menos personas con y sin discapacidad. Gracias, es el motivo de lo que nosotros llevamos hablando de inclusión y que tenemos que ponerlo en la práctica. Vale. Qué amable, gracias. Muy bien.